All that's left is a window to my soul Come and get it Recuerdo ese día Dijiste nunca me enamoraré Ahora entiendo Que el miedo fue el que te impidió querer Aquí estás, tan cerca Tan lejos el tiempo se detendrá Cuando comprendas No sé cómo lo hace más No quiero herirte amor Me deja atrás el dolor Me deja atrás el temor Confía en tu corazón Quiero vivir por ti Quiero que seas feliz, feliz Solo una oportunidad Confía en tu corazón Darme una oportunidad Confía en tu corazón Oh yeah, yeah Te fuiste un domingo Tú no dejabas de llorar Traté de llamarte Mi amor No me querías hablar No me querías hablar El mundo está nuestro Siempre unidos Jamás te dejaré Es ahora O nunca Ven y trata de entender No quiero herirte amor Me deja atrás el dolor Me deja atrás el temor Confía en tu corazón Quiero vivir por ti Quiero que seas feliz, feliz Solo una oportunidad Confía en tu corazón Darme una oportunidad Confía en tu corazón Confía en tu corazón